Ahora si que agradeciendo a todas las personas que hicieron posible este recorrido Mostrando mi Tamaulipas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Aquí vamos Para allá Reynosa, Matamoros y para acá a Basolo y Jiménez Aquí vamos Bueno pues aquí pasamos lo que fue Jiménez Aquí pasamos Jiménez Ahí la gorra no la traigo Pasamos Jiménez Vamos acá rumbo para Basolo Para salir por ahí por el camino hasta la Marina Y recordando ahí en Zotora Marina Digo en Zotora Marina En Abasolo están las cascadas ahí de Basolo A ver si luego venimos a hacer un reportaje por ahí A platicar ahí Ya le había comentado ahí a compadrito Beto Acevedo A ver si nos echamos la vuelta Y bueno son 20 kilómetros Ahí dice 20 kilómetros a Basolo Y de ahí le pegamos a la Marina Y de ahí le pegamos a la Marina Aquí ya vamos llegando a Basolo Por ahí está lo que es el El Cebetis 208 Y la técnica Y la técnica Fuente Abasolo A ver si no se me apaga la cámara esta Llegamos por Abasolo Vale Gema Cleaning Services Limpieza de casas, condominios, oficina A precios accesibles Atendido por su propietaria Jerónima Favela Habla español e inglés Para mayores informes 830-38-55-169 En el área de Kingland Lano Burnet Portuway Recuerda Gema Cleaning Services Salve para mi compadre Estos Mindo Toda su familia Toda la familia Ceredo Aquí vamos llegando Estamos de pasada Ahorita Nada más Compramos algo de Viveres Porque si Queremos hacer la mezcla De agua mineral Con sal Y limón Porque si Está muy fuerte la calor Aquí vamos A Abasolo A Abasolo A Abasolo Para Carlos Ramirez Si quieres llegar aquí A Super Estera Vamos a llegar a Super H Bueno ya nos pasamos Bueno otro por ahí Aquí está la bodega Bueno Tiene la bodega Aquí a quien Para Carlos Ramirez Y Pedro Ramirez De aquí de Abasolo Excelentes músicos Amigos Camaradas Saludos para ellos Bueno pues saludito para ellos Aquí vamos a llegar A una tienda Para comprar Viveres Porque ya no traemos agua Bueno para allá Están las cascadas Parque recreativo Aquí de Abasolo Para allá Vamos Como derecho Y aquí vamos En Sotolamarina En 50 kilómetros Llegamos Y bueno Aquí vamos a parar Tantito Hasta que lleguemos Allá Al Hotel Los Generales Sotolamarino Y aquí vamos Por el camino Ya recorriendo Este bonito Municipio También por aquí Y arre Porque no salga Aquí vamos Por Nicolás Bravo De Abasolo Tamaulipas Aquí lo grande Aquí está la escuela Mira Acá está el lado bueno Ahora sí que Está grandecito De elegido Muy bien Que se ve aquí Parte de la carretera Y pues seguimos Con rumbo A Sotolamarina El sol Está bien bueno Compadre Bien bueno Poco a poco Iremos viendo Cómo cambia La vegetación Nicolás Bravo Ahí el ébano Le están tapando Está grandecito De elegido Y está pavimentado Todo Y vamos Se llama aquí Jesús Ramírez De este lado Y aquí ejido Modelo ¿Y aquí ejido? Modelo Modelo O sea son dos ejidos En uno Allá Los debí de la pura carretera Mira nomás Buenos pastizales Que ya se empiezan A ver por acá Mira nomás Mira nomás Ese bien verde Ya las vacas Ahí ya se comieron Todo No dejaron nada No dejaron nada No dejaron nada Los protegidos Que no nos acordamos Cómo se llama Pero Ahí dice Se llama NST Si quieres Arada Aquí vamos Mucha ranchería Por acá Por acá Por acá Estos rumbos Y vamos ¿A dónde? El entronque Al entronque La marina Victoria Amoros San Fernando Soto la marina ¿Es para acá? Te digo Te digo Te digo Te digo Para acá Vámonos Para Soto la marina Quiere ir para Reynosa Mi compadre La virgencita Y ya de aquí para allá Son Más poquitos kilómetros Ojalá Son unos 20 Tampico 244 Y Soto la marina 19 19 kilómetros Y llegamos señores 19 kilómetros Lubricantes El 13 Ubicado En carreteras Soto la marina Altura Viento Huasteco Especialistas En afinaciones Automotrices Cambio de aceite Cambio de bujías Filtro de aire Y gasolina Limpieza De inyectores Con sistema Presurizado Cuenta con Cambio de aceite De transmisión Automática Cambio de aceite De transmisión Estándar Engrasado Cambio de aceite Para diferenciar Y en la compra De aceite Y filtro Para motor La mano de obra Es gratis Y recuerda Para este frío Cuenta con Anticongelantes De las mejores Marcas Y aceite En tambo Nexdub Y Yancet Recuerda Telefonos 834-248-7507 Y 834-248-7427 Recuerda Sigue la página Lubricantes Este es el 13 Y llegamos Aquí estamos Aquí estamos Estamos volviendo a 15 carraques por la marina Ahí está la entrada, aquí también se puede encontrar a la carrera adentro Venimos a andar pronto por acá Tres kilómetros y llegamos ¡Ay no me olvido! Ya viene hasta la pauta porque está el sol bien gacho Pero ya vamos a llegar a este bonito municipio de Soto la Marina Aquí vamos, ya vamos llegando a Soto la Marina Ahora sí que vamos a ir al Hotel Los Generales Ahí muy agradecido Ahora sí que por patrocinio también al médico que tiene muchas gracias por todas las atenciones Y mañana vamos a dedicarnos a andar grabando por ahí un ganado en un rancho Y después nos vamos a Soto la Marina de Soto la Marina a la pesca Pero aquí andamos Andamos metiendo contenidos mostrando nuestro bello Tamaulipas Y así es como luce ahorita y bueno vamos muy contentos de estar todos por acá Nuevamente echándole ganas con todas las medidas de seguridad Cuídense mucho en casita Espero que cuando edite el vídeo Pues lo estén viendo ¿verdad? Que lo estén viendo, que lo disfruten Y pues bueno mostrando Tamaulipas Ya no hay bailes ahorita No hay cabalgatas y todo eso Pero bueno vamos a mostrar el lado turístico de Tamaulipas Esperando y les guste La Cámara de Soto la Marina de S.L.M. Vamos a ver aquí adelante Entonces vamos a hacer una comida que nos llevó el médico por fin Y volvemos a su casa y ahí Agarriendo hospitalidad y bueno Ya vamos a un poco dormir porque mañana hay que champear No hay un poco dormir Ya estamos acá ahora sí Pues como estamos amigos clasificados Pues ya estamos acá ahora sí Como este ahora sí En Soto la Marina de Tamaulipas En otro municipio más Mostrando Tamaulipas Y ahora sí que pues muy contentos De andar por acá nuevamente Ya ahora sí que Pues grabando ya como les decía la vez pasada que vinimos fue en cabalgatas en eventos, pero en esta ocasión pues vamos a andar más turisteando para grabar y ver lados bonitos ahí de lo que es toda la marina, lo que nos ofrece y bueno, recordando siempre, verdad que ustedes cuídense mucho, hay que usar todas las medidas de precaución, ya se abrió aquí también pero a ciertas distancias están dejando familias y tienen un cupo limitado pero bueno, ya poco a poco se está reactivando todo esto y es favorable para todos los comerciantes, para toda la gente que pues ahora sí que también vive del turista y aquí pues acompañando a un gran amigo el médico Justino, muchas gracias médico por todas las atenciones ahora sí que muy agradecido con usted por ahí, ahora sí que pues ya hace ratito que no nos veíamos ya tenía rato más de un año y pues acá andamos y pues agradeciendo en esta ocasión que nos dieron ahí el hospedaje el hotel, los generales y ahorita acabamos, vamos bien chonchitos porque comimos ahí bien rico una variedad de almuerzos muy ricos y ahí lo que es en el restaurante restauran los de la aradba los arados, los arados y este, pues bueno, muy contentos y agradeciendo por el hospedaje, la comida Hotel Los Generales Inn, el mejor lugar en Sotolamarina, Tamaulipas tiene los mejores precios siempre pensando en ti habitaciones con aire acondicionado wifi y tv con cable recuerda, te esperan en Sotolamarina, Tamaulipas a un costado de la gasolinera Giza y a un costado de la plaza Mi Pueblito reservaciones 835-327-0895 Hotel Los Generales Inn y en el restaurante los arados encontrarás deliciosos desayunos y exquisitas comidas y pues bueno también por allá agradeciendo de una vez a lo que es el hotel Rivera del Río que está por allá en la pesca que más de rato vamos a visitarlo y agradeciéndonos al señor Julio Arellano y Julio Arellano propietario que también por ahí nos va a prestar un catamarán ahorita van a ver que es el catamarán ahí se van a dar cuenta y nos vamos a ir a un lugar que se llama Laguna de Morales fíjate vamos a ir para allá pues ya con la purguita esta que se dio yo le dije pues a ver si conseguimos ya también lleva cañas ya yo tengo nos vamos a llevar vamos a tratar a ver si ahora si pescamos en el río no nos fue tan bien pero vamos a ver como nos va aquí en la playa que le llevamos horarios que pues casi de repente la gorra no pica pero si nos toca suerte pues algo a picar bien y ahorita vamos médico a donde vamos a la playa tepehuajes playa tepehuajes ahí va a revisar un ganado ahorita va a revisar un ganado recordando es un médico veterinario y saludando a los médicos veterinarios a todos los veterinados de aquí de Sotolamarina pues les mandamos muchos saludos este aquí pues muchos ranchos ganaderos aquí se distingue también Sotolamarina por ganadería y este pues también aquí hay pesca y pues ahora sí que en lo que es la pesca valgando la redundancia donde viene mucha gente a disfrutar esperemos también por ahí grabar lo que es este a ver si vamos donde hay puesto donde venden pues todo lo que son mariscos a ver tenemos chancecita por ahí de echarnos la vuelta y pues bueno acá estamos nuevamente agradeciendo médico muchas gracias muchas gracias ahora sí como que llegamos todos y nos saludamos diferente no nos podemos dar el abrazo y todo pero bueno estamos como les decía pues también estamos llevando lo que son las medidas de precaución para pues ahora sí que cuidarnos todos y pues acá estamos Sotolamarina de Tamaulipas compartan el video denle like por ahí a la campanita para que vean los videos todos en YouTube y arre porque nos alcanza pues ahí un saludo también al señor Santiago Pedraza que está por allá en Ohio pero es acá el ejido de la peña para estos rumos debe quedar para estos rumos de por acá que ejido sale por acá lavaderos las peñas la Rusia y por eso la carretera que lleva para Aldama Aldama y Tampico mira hermano aquí vemos que viene siendo eso soya mira está lleno hasta allá al cerro aquí vamos ahora sí que soltando ahorita cuando decimos vamos a agarrar un poquito ahí del ganado a ver que es lo que va a hacer el médico y este y bueno porque está mezclado vamos a la pesca vamos ahorita con las vacas y también distinguiendo las dos cosas porque aquí también es una de rancho de anadero y ahora sí que vamos a matar dos pájaros de un tiro dicen que a veces lo no planeado sale mejor aquí las rusias elegido las rusias San José San José San José es la rusa es para esto ahí es todo esto es para grabar esto es para la playa Tepehuaje es la playa Tepehuaje ah bueno de hecho vamos a la playa Tepehuaje y es para acá me suena el nombre pues ahorita me digo que vamos para el norrón aquí está ahí 184 kilómetros para Tampico y 81 para el Dama vamos a andar primeramente más delantito y bueno un saludo a toda la gente nuevamente doctora Marina que anda que es de por acá y aquí vamos ahora sí a la playa Tepehuaje oiga México y aquí vamos viendo oiga está muy buena la carretera y este aquí lo que es este rumbo y este tramo y se ve bien diferente ya como va cambiando la agitación ya verdad aquí estamos en la en la Sierra Maratines esta Sierra Maratines sí porque ya subimos lo que estaba viendo y como quiere esto va rumbo a la playa al mar miren nomás también es como negocio viene siendo negocio también es que venden mucha palma da amigo y aquí este ahora sí que mira hay bastante palma pero palma para hacer palapitas y todo ese rollo bueno aquí ya casi no se veía en la subida se vieron hay que hay demasiadas palmas mira pues aquí también la gente se dedica a eso cortar palma y venderla también hay mucha gente que que ahora sí que pues se dedica de eso y ya viene oiga amigo ya está chismiendo si si nos va a agarrar la lluvia ahora las palmas bueno aquí hemos elegido el porvenir un saludo a toda la gente que por ahí también sigue la página estos rumbos por acá miren nomás que bonito venga cachamos a un borrego emeando una borrega acá su plaza aquí tenemos la siguiente que va al gato que se suspendió todo ah sí mira ahora sí que hay una gotota bueno el agua bendita siempre es bendita el porvenir está su primaria de aquel lado aquí es el área a ver miren corre caminos en la ciudad sí comenzó de mero abajo se forjó como los hombres los consejos de su viejo lo empujaron pa' adelante y siempre lo han protegido chichalacas y chichalacotas hoy están buenas para el caldo y eso son bastante es una parodita de chichalacas y recuerda en frente del hotel los generales encontrarás plaza comercial mi pueblito donde podrás encontrar la gasolinera jinza georgio's pizza farmacia salinas pan y más va a restaurar la chismosa tecnoza los mejores accesorios y tecnología la encuentras aquí contamos con venta de accesorios para celular venta y mantenimiento de equipo cómputo impresoras en alta calidad e instalación de cámaras de vigilancia proquimsa productos de limpieza pasarela boutique la mejor calidad las mejores marcas solo en pasarela boutique yajinza servicio automotriz y de servicio pesado alineación balanceo suspensión y dirección venta de llantas de todas las marcas agrícolas automotrices y de servicio pesado refaccionaria autogiza encontrarás una amplia variedad de herramientas y refacciones para tu automóvil recuerda centro comercial plaza mi pueblito o en tu revolucionaria 87670 Sotolamarina Tamaulipas y sigue nuestra página plaza mi pueblito la página la página son papanas allá la página la página bueno médico entonces bueno antes de ir allá a lo que es a dónde vamos a ir ahorita a la laguna la laguna morales antes de ir para allá bueno este vino aquí a checar que es lo que iba a hacer el barrido para que haya mejor exportación de calidad la laguna para que haya mejor precio para la laguna mejor precio para los desarros de exportación para los desarros de exportación y mira nomás aquí está todo el ganado qué el pollo car lo empujaron para adelante y siempre lo han protegido su madre y sus bendiciones Bueno, aquí estamos como les decía antes de irnos para allá, aquí vino a ser parte de la chamba que hace aquí el Meco y ya de cuenta que, pues me estaban comentando que aquí estamos cerquita de la playa, como a unos 5 km como ven la vegetación por el camino y todo muy diferente y todo, bueno aquí estamos entre los corrales ahorita parece que vamos aquí a estar con él un ratito y ya hace un chequeo y nos vamos ahora si paramos ¿Quién sabe tú? Pero yo estoy que no me soporta ni el aire Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! Nada más Nada más revisó esto Meco? Nada más Son bastantes, miren, ya nomas, ya cada vez se me acercaban más, vi que a ver si no van las trompadas ahí, pues se aventó ya un buen, como cuantos son, me dijo, ya ve, 250, a ver, cuantos de cerritos chiquitos, miren, ese cabrón se pasó para allá, órale cruce, aquí vamos en el camino, y bueno, está este laguito que está aquí, y mira que chulo, ya se van, ya se van, ya se van, se me fueron, una pata con todos los patitos, y esta cosa bien lenta no le da para, ya se perdieron, pues aquí estamos, vi una, estamos en una presa, que está aquí, bueno, está una tortuga, ahí se ve, están unos patitos ahí, hay muchas cabezas de tortuga, muchas cabezas de tortuga, este, quería grabarles ahí, donde está ese matorralito ahí, estaba una pata con bastantes patitos ahí, por estar, este, acercando todo, pues se me fue, no se ve, ya no se ve, ni modo de todo, por estar, también se ve, quería grabar con las dos cosas, pero ni modo, bueno, pues aquí estamos, cosas bonitas que queremos mostrarles, pero bueno, se me pasó ese ni modo, ahí se metió la pata, como con unos ocho patitos chiquitos. De mayo, si fueras a Tamaulipas, de las salas rancheritas, no te alintras a caballo, no les vayas a cantar, porque todas tienen gallo. Miren, es una tortuga, una de muchas veces, una tortuga y en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Bueno, aquí estamos adentro, en otro rancho, va a checar, va a checar acá de este lado, y allá vemos ahí en los caballos, vean los vaqueros, acá, hoy, vienen acarreando el ganado. ¿Cómo estamos amigos y seguidores de Escuelas y Caballos? Recuerda, ya tenemos las botas a tu disposición, por ahí, contáctanos por la página, y recuerda, todas las pieles, todos los estilos, solo para ti, nada más, contáctanos. Y recuerda, dale like por ahí, lo que es a la página, y suscríbete por ahí al canal de YouTube. Recuerda, si quieres botas, contáctanos, por Escuelas y Caballos, si otro les diga mucho, ya re porque nos alcanza. Veamos esa buenita presa, vean nomás. Allá viene el ganado. Ahí van los vaqueros, entran todas las vacas. Otras las van a checar. Otras las van a checar. Otras las van a checar. Allá vienen más vacas. Más vacas aquí, a la revisión. Un cebollaya. ¡Llega! 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 Bueno, ya nos vamos aquí del rancho. Aquí anduvimos con el médico en las vacas. Este fue el último falsete que abrí. Abrí, no sé, como 15 falsetes. Y de falsete en falsete en falsete. Y aquí estamos. Dios los bendiga mucho. Disfruten el video y compartanlo. Y arre porque nos alcanza. ¿Cuántas palmas hay de? Mucha palma. Prácticamente aquí se acaba en la Sierra Maratines. Sierra Maratines. Mira, aquí vamos a la Sierra Maratines. Yo pensé que no había sierras aquí en... ¿Cómo se llama? ¿Y bueno esta carretera es la que va para Tampico? No. Esta es la de Playa Tepehones. Si digo, pero esta también sale para Tampico o no? Llega al marco. Ah, ok, ok. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz. ¡Arre porque nos alcanzan! Música 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 Música